Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast de Corteva y ElTiempo.es para hablar sobre agricultura, meteorología, tecnología y sostenibilidad en el mundo agrario. En Agroprecisión queremos acercar el mundo actual del campo a sus profesionales y mostrar cómo la innovación y la digitalización son esenciales en esta industria para cuidar nuestra salud y la del planeta. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a todos. Soy Carlos Hernández, redactor de ElTiempo.es. Es un placer saludaros de nuevo y comenzamos un nuevo capítulo de Agroprecisión de Corteva en colaboración con ElTiempo.es. En este capítulo vamos a hablar sobre la cerveza, una de las bebidas más antiguas de la humanidad y que nos ha acompañado durante toda nuestra historia desde la cuna de la civilización. Su elaboración no solo refleja el ingenio humano, sino también la evolución de la agricultura, donde la selección y el cultivo de cereales han sido cruciales para perfeccionar este líquido dorado que a tanta gente le gusta en todo el mundo. En cada pinta, botella o jarra se encuentra un legado milenario de cultivo, experimentación y cultura, que sigue innovando cada día y que también se enfrenta a retos como el del cambio climático. Para hablar de este maravilloso tema, hoy tenemos el placer de contar con dos invitados de altura. Nos acompaña Marc Borrera Benavent, que es director de la planta en Alovera del grupo Maus San Miguel. Encantado de tenerte por aquí, Marc. Hola, buenos días. Un placer colaborar con vosotros. Y también contamos con Mario Picazo, meteorólogo del Tiempo.es y experto divulgador en temas de cambio climático y sostenibilidad. Muy buenas, Mario. Buenos días. Encantado de saludaros a los dos. Bueno, pues vamos al grano, que tenemos un tema muy interesante por delante y seguro que nuestros oyentes van a disfrutar. Voy a empezar contigo, Marc. Vamos a explorar en este episodio, al final, la relación que existe entre la tradición de toda la historia que tiene la cerveza, con la tecnología y la innovación de la actualidad. Y este aspecto tan crucial y tan integral, que es la sostenibilidad en el proceso de producción de este líquido, desde la propia Sevilla hasta que llega a nuestro vaso. Así que vamos a hablar un poquito de agronomía. Marc, dentro de vuestro modelo de producción sostenible y en base a tu experiencia durante años como director de compras de materias primas en una de las grandes empresas productoras, como es Maussan Miguel, cuéntanos en tu opinión qué características son esenciales en una variedad de cebada para que una empresa como la vuestra la seleccione y la incorpore en el modelo de elaboración. Pues bueno, como sabéis, la cebada es el cultivo que ocupa la mayor superficie en España. Es el primero entre los herbáceos extensivos, pero solo una parte se dedica a la producción de cerveza. Yo estimo que debe estar en el entorno del 7%. En relación a tu pregunta sobre las características esenciales para una buena variedad de cebada, por un lado tiene que ser una variedad registrada y certificada. Es decir, los cerveceros utilizamos solo variedades de dos carreras, es decir, variedades de primavera. Entre ellas, pues nombres que igual lo suenan son Planet, Fantex, Asteroid, Fandaga, Belcanto, etc. Luego, otra característica importante es que haya pasado los ensayos realizados por la Comisión Mixta de Malteros y Cerveceros de España. Estos procesos, evidentemente, necesitan varias cosechas para ver el comportamiento real de una variedad en distintos años agronómicos y medimos esos ensayos con un índice de calidad. Este proceso, al final, también tenemos que complementarlo después en Mausa Miguel con unas pruebas de homologación para no solo comprobar ese perfil productivo y químico de la variedad, sino también para ver la parte sensorial, es decir, la degustación, el sabor, ¿no? Porque, evidentemente, nuestro compromiso con nuestros consumidores es total, ¿no? Además, vamos más allá porque pensamos también en el agricultor. Es decir, estas variedades deben tener también un alto potencial agronómico para que sean atractivas también para ellos, ¿no? Tanto en rendimientos, es decir, en kilos por hectárea, como también en resistencia a enfermedades y a condiciones climáticas adversas, ¿no? Por otra parte, para los cerveceros lo importante es que la cebada sea de buena calidad maltero cervecera, es decir, oye, que tenga una buena desagregación enzimática, que tenga un adecuado nivel de proteína, que tenga un buen rendimiento en extracto, es decir, que la cantidad de almidones proporcional sea elevada y que también tenga un nivel bajo de betaguclanos porque luego los betaguclanos nos dan problemas en filtración, ¿no? Esto determinará el buen comportamiento en el proceso de malteado para llegar a unas características de malta, digamos, deseadas porque ello también al final supondrá obtener un buen comportamiento en nuestro proceso cervecero, ¿no? Cuando vamos a comprar partidas de cebada, además de ver esa pureza varietal, se revisa el calibre, es decir, el tamaño del grano, ¿no? El nivel de proteína, que la cebada sea sana y leal, es decir, oye, que no tenga ningún tipo de contaminación microbiológica ni química, ¿no? Nosotros al final también estamos muy interesados en la proliferación y en la correcta segregación de variedades de cebada cervecera y por ello, oye, tenemos homologadas la mayoría de las variedades de cebada de primavera que se sembran en territorio nacional y también, en cierto modo, pues las principales que se siembran en el territorio europeo, ¿no? Porque esto al final nos da margen de maniobra para poder encontrar, pues, las materias primas de calidad que necesitamos y también para cumplir nuestra hoja de ruta, que no es otra que comprar más del 90% de nuestras materias primas dentro del territorio nacional, ¿no? Reforzando así también, oye, pues el apoyo al sector agrícola español. Así que, Carlos, esas serían las características esenciales de la cebada para utilizar la mausa, Miguel. Sin duda, muchísimos factores que probablemente, pues, el consumidor al final no tiene casi idea de muchos de ellos, pero bueno, más que interesante también para garantizar tanto la calidad como el siguiente punto que te quería preguntar, que es el de la sostenibilidad, ¿no? Cada vez se habrá más de que la sostenibilidad tiene que integrar a toda la cadena agroalimentaria, a toda la cadena de valor, entendida como una gestión responsable del impacto en cada punto, ¿no? Desde vuestra compañía, ¿qué iniciativas específicas durante toda esta cadena de valor a lo largo de toda esta cadena se están implementando para asegurar que al final los agricultores adopten este modelo? Sí, bueno, entrando en detalle sobre este aspecto, como tú bien dices, ahí súper interesante en cuanto a sostenibilidad, deciros que nosotros, por nuestra parte, promovemos que el 100% de nuestra cebada proceda de agricultura sostenible, ¿no? Y colaboramos también con agricultores para seguir produciendo productos de calidad, que respeten el entorno natural, tanto directa como indirectamente, es decir, también a través de los malteros, ¿no? Cuidamos la sostenibilidad desde el mismo momento en que se planta la semilla para nuestros productos, ¿no? Colaborando también con esos agricultores locales. Concretamente, os detallo lo que estamos haciendo, ¿no? Por un lado, generamos un decálogo de agricultura sostenible que, de cierto modo, pusimos a disposición de los agricultores, ¿no? Además, más de 60 agricultores han visitado nuestros centros de producción para conocer nuestro proceso de elaboración y nuestro proceso de envasado, pero también para conocer nuestra estrategia de sostenibilidad y hemos disfrutado de jornadas de trabajo conjunto para avanzar en esta materia, ¿no? El 93% de las compras de cebada que realizamos son de origen español y, por tanto, compra local, ¿no? El 99% de nuestra malta proviene también de España. Pensad que comprar localmente es también una forma de devolver la confianza que los consumidores depositan en nuestros productos, ¿no? Otra materia prima muy importante para nosotros es el lúpulo, ¿no? Y también eso se emplea en todas nuestras cervecerías y es de origen también nacional, es decir, del entorno del 50%, ¿no? También cosechado por productores locales, ¿no? Además de todo lo anterior, es importante tener en cuenta que la cebada cervecera es más sostenible respecto a otros cultivos herbáceos, ¿no? Porque debido a su alta adaptación al medio requiere de escasos aportes tanto por laboreo como por insumos, es decir, uso de fitosanitarios, uso de fertilizantes o incluso de recursos hídricos, ¿no? La cebada está especialmente adaptada a esas condiciones de sequía, es decir, se considera un cultivo rústico respondiendo mucho mejor, ¿no? Que otros cereales extensivos y, por tanto, consigue pues aportar mejores rendimientos en difíciles condiciones agroclimáticas, ¿no? Que al final gran parte del territorio nacional pues sufren esa escasez de agua y altas temperaturas. Sin duda hemos empezado hablando de lo que desde vuestro lado incorporáis de sostenibilidad. Voy a saltar a Mario, que al final es experto en es experto en clima, es experto en lo que pasa en nuestro planeta, en nuestros suelos y, bueno, Mario, desde tu perspectiva, ¿qué está ocurriendo a nivel cambio climático que puede impactar a cultivos como la cebada y lúpulo y cómo puede al final la agricultura adaptarse a estos cambios? ¿Qué está ocurriendo a día de hoy para que entienda también toda nuestra masa de hoy? Bueno, lógicamente aquí hay una señal global. Marc ha comentado una serie de elementos que creo que son fundamentales para el cultivo que lo hacen en cierto modo complejo, yo diría que climáticamente hablando, o sea, hay una serie de factores, es cierto que la cebada, como ha dicho Marc, es un cultivo resistente a situaciones meteorológicas más extremas como sequías y altas temperaturas, pero es cierto también que ese clima se está haciendo cada vez más extremo. Lógicamente que hay factores importantes, por una parte la temperatura, porque sabemos que la temperatura está cambiando, usando España como un ejemplo, sabemos que por ejemplo el verano llega habitualmente entre 18 y 19 días antes de lo que antes ocurría y eso quiere decir que ya por lo tanto tenemos unas condiciones climáticas diferentes a las que teníamos antes, también sabemos que durante ese periodo estival las temperaturas pueden ser muy extremas y que en conjunto durante el año la media temperatura es más elevada que antes, también sabemos que las precipitaciones pues fluctúan, en España la tendencia es a que sean más escasas de lo habitual y eso por lo tanto tiene un impacto en la cebada en cualquier cultivo, a pesar de que la cebada pueda ser una planta que pueda de alguna forma resistir más unas situaciones extremas de déficit de agua, déficit hídrico. Y por último hay que tener también en cuenta, y esto ocurre y afecta a todos los agricultores, que nuestra meteorología es cada vez más extrema. El cambio climático, el calentamiento, el aporte de energía extra del planeta hace que las precipitaciones, las situaciones meteorológicas, los vientos sean cada vez más extremos, que tengamos situaciones puntuales muy intensas que lógicamente impactan a los cultivos y que hacen que se vean afectados y que sean más vulnerables a este nuevo clima que estamos instalando. Por lo tanto, yo diría que estos son los frentes principales a los que se puede enfrentar el sector y de hecho hay estudios que corroboran que la producción de cebada ya no solo en España, sino a nivel global, pues ha tenido la tendencia a bajar, ha bajado por unas situaciones extremas, como estoy comentando. ¿Qué pueden hacer los agricultores? Bueno, pues las soluciones pueden ser varias. Mar, lógicamente, sabrá más de esto porque está implicado directamente con esa producción de cebada, pero sí que es cierto que en cualquier caso siempre hay que buscar condiciones ambientales más favorables. Puede ser, por ejemplo, llevar el cultivo a zonas más altas, donde las temperaturas son más como eran antes. También buscar en los valles niveles freáticos que estén más cerca de la superficie y estén más cargados de agua, simplemente para asegurar que el cultivo no sufre tanto, o incluso la forma en la que cuidamos el suelo o plantamos, que como con otras cosechas, pues a veces hay que espaciar más, tirar menos de suelo, preservar las condiciones del suelo para que este sea más fértil, y no solo porque el suelo sea lo que al final va a generar ese cultivo, sino también porque el suelo es un gran sumidero de carbono y lo necesitamos lo más sano posible para que siga haciendo la función que tiene que hacer, que es sobre todo absorber dióxido de carbono y de alguna forma hacer que ese carbono se fije en la superficie y que haga que nuestros suelos sean más fértiles de la víctima. O sea que condiciones extremas en algunas zonas más que en otras, y por supuesto soluciones las hay desde el punto de vista de cómo se cultiva y cómo se cuida ese cultivo en particular. Muy interesante, Mark, te lo tengo que preguntar, Mark, o sea Mario ha pintado un escenario general, si nos podéis concretar, si habéis notado realmente este tipo de efectos en el cultivo de la cebala y cómo os estáis o cómo os habéis tenido que adaptar a fenómenos como este en los últimos años o décadas, si tenéis algún ejemplo ilustrativo, pues adelante con ello. Sin duda, es un reto muy importante y de ahí también que todo el desarrollo que en semillas se está haciendo y la investigación en este aspecto es verdad que avanza muy rápidamente porque tenemos y tendremos variedades más adaptadas a nuestras condiciones agroclimáticas, como comentaba Mario, de escasez de agua y de altas temperaturas, variedades que serán más tolerantes a enfermedades, variedades que serán más productivas, con lo cual será más sencillo conseguir esas características globales en el sector de alimentación pero en particular también en las que nosotros deseamos para la calidad de la cebada maltera. También creo que ayudará mucho la tecnología y veremos un campo más sensorizado y mucho más digitalizado que creo que es el otro gran eje, digamos, de desarrollo que nos espera para combatir ese problema global que comentaba Mario, que cada vez es más extrema esa metodología a nivel planetario. Es el tema al que querías saltar justamente, bueno, básicamente para que lo entienda un oyente normal, a la hora de cultivar cebada, de producir cerveza, si miramos a lo mejor 50 años atrás o 30 años atrás y miramos en 2024, ¿qué tecnologías se están incorporando? Existen a día de hoy y, bueno, luego hablaremos de futuro, ¿qué tecnologías se van a incorporar? Innovación, etcétera, de cara a mejorar la eficiencia y a mejorar la productividad en todo este cultivo. Sí, hombre, pues yo de cara a futuro, es decir, comentabas de qué vendrá, ¿no? Pues si visualizamos esa evolución de la producción, tendrá que ir fuertemente vinculada a la innovación tecnológica y a nuevas prácticas agrícolas sostenibles, ¿no? En los próximos años anticipamos un avance de una agricultura pues regenerativa, que es verdad que yo le llamaría como hipersostenible, ¿no? Pero por otro lado también un avance de una agricultura un poquito más terrenal, ¿no? Que es la que denominamos la agricultura 4.0 o 5.0. Nuestra tecnología para mí será clave para garantizar tanto la calidad, la sostenibilidad, pero también otro reto que es la disponibilidad de las materias primas, ¿no? En un planeta que consume cada vez y parece que según distintas publicaciones consumirá todavía más alimentos, ¿no? Algunos ejemplos concretos que nos encontraremos, como os comentaba antes, uno será las semillas, es decir, esa investigación que sigue avanzando en semillas mucho más resistentes y más adaptadas y más productivas. Luego tendremos una digitalización, tecnificación, sensorización del campo para obtener datos de las explotaciones y mejorar su análisis predictivo que hará que seamos también mucho más precisos en qué, en cómo y en cuándo aplicar cada uno de los insumos para ser más competitivos y eficientes, ¿no? Insumos me refiero a fertilizantes, fitosanitarios, incluso recursos hídricos como tales, ¿no? De este modo pasaremos de una agricultura tradicional a esa agricultura 4.0, ¿no? Así que el papel de la tecnología es y será esencial no solo en el campo, sino también en nuestros centros de producción, ¿no? O sea, la digitalización y la automatización de los procesos permite ser aún más eficiente, consumir menos energía, consumir menos agua. En nuestro caso, por ejemplo, oye, nos vamos acercando a la neutralidad del carbón, es decir, nosotros estamos focalizados en ese aspecto y por ello vamos a ser carbón neutral, es decir, cero emisiones dentro de un plan que tenemos denominado, vamos, 2030, es un plan a 10 años que supone una inversión de más de 200 millones de euros, ¿no? Y dentro de este plan, pues también se prevé un mayor uso, digamos, de fuentes de energía renovable como la biomasa y extender también, oye, pues la energía solar, que hoy en día Arobera, pues ya cuenta con esa tecnología, extenderla también a otros centros de producción, ¿no? Así que vislumbro un futuro tecnológico para el campo y para la industria, no solo nacional, sino mundial y el reto es grande, ¿no? Que no es otro que satisfacer la, esa creciente demanda de alimentos y hacerlo de manera sostenible y además siendo competitivos, que no hay que olvidar que vivimos en un mundo globalizado y no solo vale con hacer bien las cosas, sino además hay que ser eficientes y ser competitivos. No, total, muy interesante desde el punto de vista de la producción, voy a saltar a Mario al punto de vista del consumidor, lo hemos hablado con él en otras ocasiones y es un tema muy interesante, creo que los dos podéis aportar aquí, es el tema de la trazabilidad, de cara al, y de cara incluso al consumidor, ¿no? Hablamos de, se habla mucho de lo que están haciendo las compañías, las organizaciones para integrar en toda la cadena de valor esta sostenibilidad y esta adaptación a estos efectos climáticos, pero desde el punto de vista del consumidor. Mario, ¿cómo lo ves? Llegaremos a un momento en el que los alimentos, o en este caso la cerveza, tenga esa etiqueta para ver realmente cuáles han sido todos los impactos que hemos recibido, cómo vamos a consumir, qué va a demandar el consumidor desde tu punto de vista, al final como experto, ¿dónde creemos que ir? Bueno, pues yo creo que es una necesidad imperiosa el que el consumidor pueda elegir su producto, como decía Mar, por la calidad no solo de la cebada y de esa cerveza en sí, sino por lo que aporta al entorno y al medio ambiente, ¿no? Hay dos frentes importantes aquí en el caso de la producción de cerveza, que es por una parte la agricultura, y por otra parte todo lo que tiene que ver con envasado, transporte, etcétera, etcétera, que tiene otra huella de carbono importantísima, ¿no? Porque al final hay que transportar todo este producto. Entonces sí que ayuda que la cercanía esté ahí, pero yo creo que el consumidor en cualquier caso, cada vez más cuando vaya a consumir un producto, se va a preocupar por saber qué huella de carbono lleva ese producto, ¿no? A pesar de que sea su cerveza favorita, a pesar de que sea su producto favorito en general, eso va a pesar y cada vez empieza a calar más entre el consumidor, que busca una calidad-precio, pero que busca también un aporte importante en lo que se refiere a preservación del entorno y a reducción de huella de carbono, porque implica cambio climático, ¿no? Yo siempre lo digo, creo que llegará el día en el que el consumidor, nosotros, vayamos al supermercado, paseamos por caja, y cuando vayamos a pagarnos, digan, bueno, pues esto cuesta 60 euros, pero tienes que dejar tres productos porque te has pasado de tu huella de carbono y al final, ojalá seamos nosotros los que podamos elegir qué producto queremos consumir, pero seguramente las imposiciones irán llegando por parte de políticos, de gobiernos, etcétera, porque habrá una serie de sanciones y habrá que cumplir con ellas. O sea que, yo creo que el consumidor cada vez es más consciente de lo que compra y yo creo que es importantísimo, como ha dicho Marc, que una empresa tan grande sea ejemplo de muchas otras que llegan detrás y que contagie lo que tenemos que hacer en todo lo que se refiere a materia de sostenibilidad, por supuesto también en la adaptación de cultivos porque sabemos que los cultivos cada vez van a sufrir más y por lo tanto el hecho de que empecemos ya a considerar el producir semillas y el producir plantas que sean mucho más resistentes a esas condiciones extremas, pues también va a ayudar porque, como decía Marc también, somos 8.200 millones en este planeta, seremos bastantes más en unos años y por lo tanto esa gran producción y consumo que llega pues va a necesitar que el consumidor tenga eso a mano, que tenga una herramienta de decisión para saber realmente por qué está apostando. Bueno, obligatoriamente, santo a ti Marc, que en términos de trazabilidad ya vemos que muchas compañías se están incorporando incluso en producto final todo este aspecto. ¿Cómo se está trabajando desde el grupo? Pues mira, lo primero es decir que muy alineado con la visión de Mario sobre el futuro y esos límites en huellas de carbono que seguro que vendrán viniendo porque efectivamente es algo que yo creo que ocupa y preocupa a gran parte de la población. Aquí en Mausa Miguel, atendiendo a tu pregunta, hemos desarrollado sistemas de trazabilidad para gestionar aspectos clave de esta sostenibilidad. Tú comentabas huella de carbono sin duda, pero también huella hídrica. Esto nos permite hacer un seguimiento de ese impacto ambiental en cada una de las fases del proceso productivo, pero no solo nuestro, es decir, desde el cultivo de la materia prima hasta también la salida y distribución después de nuestros centros de producción. Ahí hemos trabajado con distintos organismos para tener una foto clara y precisa de esos impactos en toda la cadena de valor. En línea con este compromiso, creo que fue en el año 2021, ¿sí? ¿Correcto? Es decir, nos unimos a The Climate Pledge, que es una iniciativa que empezó Amazon y también Global Optimism con el objetivo de cumplir el acuerdo de París 2030. Es decir, que en nuestro caso, oye, pues 10 años antes de lo previsto, pues ya nos sumamos, digamos, a esta iniciativa. Esto implica un esfuerzo considerable para reducir tanto las emisiones directas como las indirectas de CO2, es decir, aquellas que hacen también en toda esa cadena de valor. Así que ponemos, oye, pues mucho foco en esa parte de optimización, en el consumo de recursos como el agua y la energía, ¿no? En este caso ya dentro de los centros de producción, pues con ese uso, digamos, de energías de fuentes renovables como la biomasa, el biogás y la energía solar. Yo creo que también hay que dejar ahí claro una cosa que se me habría comentar que lógicamente estamos hablando mucho de medio ambiente, de cambio climático y demás, y luego está la parte social también. Yo creo que es fundamental que no nos olvidemos que hay una parte social que tiene que ir en paralelo a todo lo que se genera cuando estamos generando batería prima y me imagino que vosotros MarketMao también lo tenéis ahí en mente, ¿no? Que es una parte importante hoy en día de cualquier producción, sobre todo a gran escala. Sí, efectivamente, es decir, nuestras premisas, digamos, de sostenibilidad y nuestra fundación, etcétera, es decir, eso no solo, digamos, tiene un aspecto, digamos, medioambiental, que también, efectivamente, es muy importante, pero también tiene ese aspecto social y ahí tenemos muchos programas desarrollados, ¿no? También yo creo que, en cierto modo, el consumidor estoy convencido que aprecia, ¿no? Esos esfuerzos que se hacen, tanto sociales como medioambientales, identifica, pues, aquellas marcas que llevan a cabo ese tipo de proyectos y aquellas otras que no, que sin embargo no invierten, ¿no? Creo que también ese aspecto es importante. Yo quería meter una cosita más, Carlos, yo cuando era, seguramente somos algunos de la misma quinta, ya no sé quién es mal, pero yo me acuerdo que era un chaval que para jugar al futbolín me llevaba todos los envases al supermercado de cristal, ¿no? Porque me daban 100 pesetas y con eso, pues, ya echaba mi partida de futbolín. Yo creo que es importantísimo que nosotros que trabajéis con tanto envase, ¿por qué no se incentiva otra vez eso? Sé que en otros países se hace, pero creo que sería una buena forma de por lo menos reciclar correctamente, incitar a la gente a, de alguna forma, reutilizar, porque aquí no hemos tratado un tema que creo que es fundamental, que es usar materia prima, y creo que eso es fundamental y vosotros no sé, siendo una empresa tan potente, si tenéis mano para que eso se convierta en una realidad. Mire, yo creo que ahí hay dos líneas de razón. Primero, por explicaros, en el canal hostelería, que es el canal de los bares, de la restauración, es decir, ahí el 80% de los envases que se utilizan ya son reutilizables. Sabéis que la mayor parte de esos envases oye, retornan, aquí en planta los reprocesamos y vuelven otra vez al mercado, por lo cual, digamos ahí, eso está funcionando. Después, en el canal de alimentación, ahí también, digamos, hay dos líneas. Una, efectivamente, y las nuevas leyes europeas parece que van a apuntar a fomentar precisamente esa reutilización de esos envases y otra es también que al final, oye, todos nos concienciemos de una extraordinaria segregación de esos residuos, ¿no?, para que luego se puedan reutilizar. Un ejemplo, pues es el cartón. Nosotros utilizamos cartón sostenible, ese cartón, oye, pues si lo segregamos adecuadamente se puede reutilizar y también el plástico, que en teoría, o sea, es infinitamente reutilizable, pero es verdad que digamos que está demonizado por la sociedad y de hecho nosotros como compañía tomamos la decisión hace ya unos años y de hecho ahora mismo estamos terminando ese plan de cambiar todos nuestros envases y pasarlos en el formato de latas, pasarlos de plástico a cartón, ¿no?, eliminando pues el uso de anillas, eliminando en este caso el plástico retráctil que había y pasando a cartón sostenible, pues precisamente por eso, es decir, porque al final es una demanda, ¿no?, de los consumidores y nosotros ya no solo por ellos que también, sino también porque creemos en un planeta mejor y más sostenible, estamos desplegando ese tipo de medidas, se comentaba, Mario, sí. Incorporo aquí un último punto que como siempre voy al consumidor, ¿no?, sin duda todos esos aspectos son cruciales, pero luego también el consumidor se toma su botellín de mao en casa y bueno, y al final también tiene que reciclar correctamente, hemos trabajado, hemos conversado con marcas grandes también en este aspecto como Ecovidrio que muchos lo hacen pero quizás estamos y aquí Mario tú seguro puedes aportar también más, estamos un poquito a la cola, ¿qué le falta al consumidor muchas veces para dar este paso, ¿no?, en otros países europeos también se está incentivando el adecuado reciclaje, parece que aquí nos cuesta un poquito más, ¿no?, ¿hacia dónde vamos en todo este aspecto que al final el consumidor es crucial? Sí, 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 aquí todos cada uno suma su granito de arena, lógicamente, pues mira, Carlos, yo creo que realmente habría que pensar empezar más por la parte baja que es por todo el proceso de educación a nivel de generaciones venideras que son las que van a tener que hacer esto, información también porque el ciudadano no quiere decir, tenemos en España una población más mayor, una pirámide ensanchada por arriba que hace que la gente mayor sea la que también tiene que ponerse al día en lo que se refiere a hábitos de reciclaje, información, el otro día mismo, pues ya me crucé con una botella que me parecía genial porque te ponía, mira, el tapón de esta botella va a este contenedor y esto va a este, o sea, que te lo dejaba bien claro en la etiqueta donde tú mismo, si te fijas en ella, que mucha gente puede que no lo haga, pues ya sabes perfectamente sin tener que estudiar dónde tiene que ir cada cosa porque te lo pintan hasta en colores en esa etiqueta, entonces yo creo que informar al ciudadano de todas las opciones que tiene, informar por supuesto de qué supone hacer lo que está haciendo y como hemos dicho antes hablando con Mark de esa par que de incentivar puede ayudar también, pero en cualquier caso información, educación fundamental para que la ciudadanía sea consciente de que no se trata simplemente de, bueno, pues voy a hacer esto porque lo pone en la etiqueta sino porque implica una serie de cosas que son fundamentales y que necesitamos cambiar pues en un tiempo récord, o sea que todo eso está ahí. Perfecto, bueno, es casi momento de ir concluyendo, de ir empaquetando conclusiones para nuestros oyentes. Mark, quería arrancar contigo en definitiva qué tendencias, voy a decir gastronómicas, perdón, repito, qué tendencias agronómicas o avances tecnológicos nos hemos abordado todos estos temas crees que marcarán el futuro de la producción terrestre en los próximos 15 años, es decir, dónde vamos a estar en, perdón, en 2035-2040 y qué papel cumplirá la sostenibilidad. Sí, pues mira, yo por un lado creo que como comentaba antes uno de los puntos claves será toda la investigación y desarrollo en semillas, es decir, tendremos variedades mucho más resistentes y adaptadas y eso ayudará a reducir el consumo de insumos, ayudará a mitigar los efectos de esos climas extremos que Mario nos comentaba, ese será un factor clave. Por otro lado, también pasaremos a un campo mucho más tecnificado, tener agricultores que trabajen con datos, con tablets, con análisis predictivos, con sensores en campo, con drones, con imágenes satélite, etcétera, que ya hay, de hecho, empresas que prestan ese tipo de servicios hoy en día, creo que será la tónica habitual y que el papel de esa tecnología será esencial en el campo, como decía, reducir todos esos consumos, etcétera. Creo que también el consumidor será mucho más sensible, de hecho, nosotros ya estamos notando en las nuevas generaciones que son mucho más receptivos a esos esfuerzos que las empresas hacemos en sostenibilidad y ya saben identificar aquellas empresas que verdaderamente, digamos, se ocupan y preocupan por mejorar esa sostenibilidad y aquellas que no tanto. Yo creo que ahí las empresas jugamos un rol fundamental también en implicar y concienciar a la sociedad en ese camino hacia la sostenibilidad y creo que también redundará en algo positivo para nosotros. Pongo un ejemplo, el valor de marca. Los consumidores actuales valoran cada vez más este aspecto, es decir, de sostenibilidad, de responsabilidad ambiental y también, como comentaba Mario, de responsabilidad social. Un informe de The Food Tech destaca que las marcas que adaptan prácticas sostenibles pueden fortalecer su valor de marca y atraer a esos consumidores conscientes que cada vez son más. Os pongo un ejemplo, es decir, nosotros dentro de Mausa Miguel también tenemos una división de aguas y Solán de Cabras es una de nuestras marcas. Cuando compran nuestra botella rosa de Solán de Cabras, lo hacen consciente de que están ayudando a la lucha contra el cáncer, es decir, nuestra colaboración con la Asociación Española contra el cáncer en ese sentido es ahí importante. Por otro lado, tenemos también innovación en productos más sostenibles. Oye, pues utilizamos plástico 100% reciclado, nuestras botellas de Solán de Cabras son de PET 100% reciclado de otras botellas, es decir, el 80% de nuestros productos, como comentaba antes del canal Hostelería, son reutilizados, es decir, nuestros embalajes también que comentaba en packaging de latas son de cartón en lugar de utilizar plástico. También promulgamos un etiquetado transparente y accesible publicando la información nutricional. Tenemos incluso Braille en algunas referencias de Solán de Cabras y por supuesto las etiquetas tienen estado de alérgenos y también el valor energético. Y seguro que a futuro también integran la huella de carbono y huella hídrica que cada producto podrá tener. Un garante también de las empresas que hacemos bien las cosas son las certificaciones. Y utilizar y tener certificaciones de sostenibilidad puede mostrar distintivos que destaquen aquellas empresas que hacemos esfuerzos de aquellas otras que igual no. nosotros evidentemente contamos con certificaciones medioambientales como EMAX etc. Así que yo creo que el consumidor apreciará y aprecia esos esfuerzos que se hacemos en sostenibilidad y en tecnología porque es que todo eso va a contribuir en un planeta y en una sociedad pues mucho mejor. Mario vamos a cerrar contigo te voy a hacer dos te voy a lanzar dos temas el primero evidente los retos climáticos a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar probablemente en 2035 2040 2045 Marc ya nos ha nos ha hablado también de qué soluciones se están poniendo al respecto y hay un punto también interesante y muy meteorológico que Marc también ha comentado y que me gustaría incidir de cara al agricultor el real time en todo lo que tiene que ver con meteorología es clave pero también estamos incorporando también cada vez más sistemas predictivos que nos ayuden a adivinar cada temporada con el histórico cómo va a ser la que viene o las siguientes y a partir de ahí adaptarlos Pues sí son dos temas importantes por una parte los escenarios de futuro climáticos que seamos los que son o sea teniendo en cuenta el ritmo de quema de combustibles fósiles sobre todo que estamos llevando a cabo hoy en día y todo lo que tiene que ver con la amplificación de la temperatura global y el cambio climático y esos escenarios lógicamente pintan un escenario que para algunos países más que para otros pues es bastante crítico sobre todo para España que es un país muy vulnerable en varios aspectos sobre todo como ha dicho Marc antes la huella hídrica es importante supuestamente cada vez tendremos menos agua o si tenemos agua que la tendremos no será la de calidad que sirve para los cultivos porque será de la torrencial y eso no es bueno por otra parte tendremos temperaturas más altas todo eso combinado y eso no quiere decir que si no buscamos tecnología que es lo que ha propuesto Marc que me parece que es la palabra clave tecnología digital no vamos a conseguir que nuestros cultivos mantengan el ritmo que mantienen ahora sobre todo porque las predicciones apuntan a que por ejemplo las cosechas globalmente hablando de cebada pueden disminuir para 2050 un porcentaje importante o sea que todo eso requiere que nosotros adaptemos ¿y cómo puede llegar esa adaptación? bueno pues lógicamente como te has dicho Carlos la meteorología juega un papel fundamental o sea aquí los meteorólogos tenemos una herramienta de futuro que nos está ya haciendo flotar las manos que es pues simplemente la inteligencia artificial de la que tanto se habla y que nos permite con unos modelos nuevos que son modelos que se basan en el know-how de todo lo que hemos tenido acumulado durante años hacer predicciones que normalmente tardaban horas y horas incluso días en escasamente 5 o 10 minutos ¿qué quiere decir eso? que podemos aportar una información mucho más valiosa al agricultor que está plantando su cosecha que puede saber con mucha más certeza y esto irá creciendo todavía están en sus inicios cómo puede llegar la temporada de otoño de invierno de primavera o de verano e incluso que pueda con su propia tecnología y con la información cada vez más exacta y precisa y temprana de los meteorólogos decidir si el riego tiene que estar pues cerrado durante una semana porque no va a hacer falta o sea que todas esas herramientas tecnológicas que van llegando inclusive la adaptación de cultivos a situaciones extremas como las altas temperaturas a la sequía que ya está haciendo y de hecho tú y yo pudimos estar en Corteva hace un año viendo en nuestros propios ojos algunas de esas plantas que son plantas nuevas adaptadas al futuro clima que llega y que llegará pues todo eso es fundamental para que al final pues eso que la producción sea lo más exitosa posible que llegue al mayor número de bocas posible que lo haga de la forma más sostenible posible y que mantenga la calidad que a todos nos gusta son elementos fundamentales que van a llegar con el tiempo y donde la palabra tecnología y digitalización son fundamentales en todos los aspectos tanto en el agrícola como en el de producción industrial como en el meteorológico a la hora de hacer predicciones y todo eso creo que va a hacer que por lo menos tengamos productos desde luego de los que nos podamos sentir mucho más orgullosos a pesar de que no todo esto va a ocurrir al ritmo necesario y en todo el planeta o sea que hagamos lo que hagamos pero vayamos en la dirección correcta Muy interesante no iremos descubriendo esta transición como evoluciona en los próximos años hemos llegado al final de la conversación muchísimas gracias Marc, Mario por acompañarnos y por ilustrarnos desde vuestras perspectivas y gracias a vosotros gracias Marc por toda la información Muchas gracias Mario un placer compartir la grabación contigo gracias Carlos Gracias Carlos igualmente Muchas gracias ha sido un placer poder contar con vuestros conocimientos y explorar como grandes grupos como Mao San Miguel están integrando la tecnología y la sostenibilidad dentro de todo el modelo de producción y manteniendo por supuesto la calidad como pilar fundamental hasta aquí esta nueva entrega de AgroPrecisión no olvides que puedes escuchar más capítulos de AgroPrecisión en corteba.es para podcast y en el Spotify del tiempo.es nos vemos en la próxima hasta pronto hasta aquí el capítulo de hoy gracias por formar parte de este espacio escúchanos para seguir aprendiendo cómo lograr una agricultura más productiva y sostenible desde el tiempo.es y Corteva os esperamos en el próximo episodio de AgroPrecisión de AgroPrecisión de AgroPrecisión de AgroPrecisión